hola buenos días he vuelto a hacer bueno este tiktok que ya lo hice el otro día pero me di cuenta que no active el micrófono utilizó el programa el grabador de pantalla entonces puedes elegir a que te grabe la voz o no te grabe la voz es decir que grabe los sonidos del sistema del móvil pues bueno vamos aquí el 28 de febrero me dio una baja por depresión bipolar entonces estuve de baja primero durante un mes que estaba muy alto de ánimos muy acelerado que eso no es bueno ni está muy arriba ni está muy abajo si estás muy arriba te puedes poner en situaciones de peligro gastar mucho dinero tomar decisiones a lo loco etc y si estás muy abajo la depresión pues la depresión aniquila a la persona te conviertes en un vegetal en un zombi en un muerto viviente que estás durante durante una semana paseando por el desierto de la muerte así no esperaba no me esperaba que me pillara tan fuerte ya me bueno de hecho estuvo un año más fuerte que me ha pillado un año de vaca estuve fue brutal que empezar a mirar maneras de irte de ataques de pánico que no eres capaz de salir a la calle ni para ir a comprar una botella de agua porque se le ha acabado el agua y estar ahí cuatro horas pensando salgo no salgo salgo no salgo uno de la media pensando me levanto no me levanto no me levanto me estuve a estar dos meses igual sin bañarte y una cosa así pues bueno veis aquí en febrero visitas 381 bueno es lo normal es la media normal de cada mes que me entra gente y aquí me encaró gente por ejemplo españa brasil alemania estados unidos argentina francia romanía y canadá normalmente donde me llega más gente me entra más gente desde españa es lo normal ha ubicado lo que está aquí en españa continuamos paso a marzo marzo treinta y hoy ahí casi no entra nadie si no entras contenido en un blog o no entra nadie o entra muy poca gente ya verás días cero 10 visitas aquí bien mentó reino unido españa polonia canadá de aquí te pone donde han entrado página al inicio que lo normal bienvenido han regalado mundo bipolar san mauro y informe el poder vale y a ver que me entraron en el que me entraron en en febrero bueno febrero meses bueno está abril y estado de baja en un claro ningún contenido después me meterá aquí y si parece por aquí en febrero a ver dónde me han entrado 100 en página de inicio de milón de grado en 97 san mauro el 26 vale el humor que 24 hasta el día 23 tengo muchas secciones es un blog multi informativo y voy añadiendo nuevas la siguiente la que quiero poner es una que llave sobre las infusiones sabías que la farmacia está en la naturaleza las hierbas y así fijaros que las brujas las quemaban porque hacían encuentros con hierbas y creían que que bueno tenían efectos beneficiosos o llegaban a medio curados o así y cada ignorancia de la gente pues digo hostia estas son brujas esto es magia esto es magia negra vale por eso vídeos musicales bailes vale pasemos de página vamos a ver que me interesa en abril vamos para abajo y bueno la vez que entré y hostia me han entrado 10 visitantes españa reunido canadán vale vamos al día 2 hostia 30 visitas brasil 23 españa brasil se ha convertido ahora en el país donde entra más gente y entre aquí 321 vistas sin poner nada en el blog y mira cuántos países brasil 208 en españa no ha entrado nadie ahora en españa 7 pero espera españa méxico india indonesia italia macedonia al norte reunión suicia hay 33 países japón chile engola busclaria de script brutal brutal y continuamos el 4 el día 4 espera países fuera día 4 62 vistas se mantiene estados unidos 33 brasil continúa entrando bastante gente bolivia canadá hong kong etiopía etiopía ahí tienen acceso a los móviles paraguay alemania correa del sur y voy tirando día 5 también me entro gente 53 casi todos entran en la página de inicio para ver lo que hay brasil brasil aquí ya se ha vuelto una habitual brasil a ver esto donde estés días estadísticas ahora estamos de abril de momento no ha entrado nadie ayer entraron 7 brasil 7 14 14 vistas 14 vistas a ver aquí portugal españa australia chile países bajos durante el año durante el año me han entrado a ver años años semanas días meses años llevo 137 visitas este año el año pasado a ver el año pasado aquí le doy aquí al verde me entraron 1112 es decir ya tengo más visitas que el año pasado que aquí te ponen en 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 69 de san mauro que esto es fútbol base donde juega mi hijo de portero san mauro san mauro siempre cuando hago artículos es decir grabo los partidos igual hago 100 vídeos y después escojo las jugadas importantes de ataca defensa y de los porteros las intervenciones todo entonces lo subo y y nada y pues ya me entran 80 90 y van entrando mucha gente porque mucha gente bueno de los padres y de todo cuando les dije es el primer año que estoy aquí en el san mauro del equipo el año pasado estábamos en el en el ateneo y ahí lo mismo también hacía lo mismo mmm ya dije los padres que mira hoy vais a tener reportero vocacional que os voy a grabar los partidos y no al primero que subí fliparon y hostia vaya curro y claro es como un resumen del de este aparte voy poniendo en en los comentarios es decir el vídeo que lo subo en youtube que ahí lo entras en el blog porque porque ocupan espacio y en el blog puedo poner cortos cortos puede poner vídeos cortos pero lo subo primero en youtube que va muy bien que es una biblioteca de de vídeos que puedes poner hasta si quieres un vídeo de 9 gigas es impresionante que es decir los millones de gigas que se porta youtube porque somos millones de personas y es ilimitado y de momento no te hacen ni pagar ni nada te dejan no te restringen ni nada está muy bien vale aquí de aquí 1137 vistas a ver aquí 1112 los países España 1044 Estados Unidos Alemania Países Bajos Canadá China Marruecos Francia Brasil territorios palestinos este me llamó muy la atención territorios palestinos de Palestina Irlanda Colombia México Venezuela Reino Unido Guatemala vale de aquí vamos a a 2024 mhm 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 patina mhm cuántos mhm mhm cuántos mhm mhm Norte, y países tan grado de como más general, Norte, Hong Kong, he visto por aquí, Hong Kong, Irac, Kuwait, Puerto Rico, Rumanía. Con lo cual, a este ritmo estamos a mitad del año, casi. A este ritmo voy a ir, supongo, a... calculo más de 2.000 visitas. Es un proyecto que hace un año empecé, y primero fui un poco a lo loco, y después, bueno, lo he ido... me acuerdo que me equivoqué porque creé dos cuentas de blog, uno que era más de Wordpress, y otro que es Wordpress, es de los creadores de blogs más importantes que lo utiliza mucho, pues, medios de comunicación, y así. Está muy bien, es muy fácil, muy intuitivo, burtado. Y tiene estas estadísticas que ayudan mucho, pues, a ver... controlar... controlar, pues, las estadísticas. Aquí más, ventajas, páginas, comentarios, estadísticas, y nada. Detalles. Mira, también le he puesto una cosa que es de Amazon. Mira, ahora lo voy a ver. Aquí es para controlar, esto es Amazon, unos enlaces para ver si la gente... y pongo un mensaje para ver, entran un momento en el blog, para que la gente entre y a ver si alguien compra algo, y para que me reporte algo de beneficio. Me voy a entrar al blog un momento, que los congo. Lo veréis. Enregulando... Estoy accediendo... Esta, Ionos, es la plataforma donde contratas. Entonces, primero, empecé con las cuentas de Wordpress, que empecé a decir, ostia, que guay, se mete a mucha gente, no sé qué, no sé cuántos... Pero ahora es complicado. Entonces, me pedí este, el Ionos, que es como utilizando Wordpress, pero con su propia interface. Entonces, me pongo aquí, visitar sitio. Ver, aquí es la página Bienvenido a André Brown. Me pongo aquí, y por ejemplo, aquí, Mundo Bipolar. Y aquí pongo, al principio, si os gusta el blog, entraten los enlaces. Ver, aquí te puedes suscribir. Seguir leyendo. Si os gusta, no sé si es el sitio nadie. Nadie me mete comentarios, pero bueno, es igual, es de libre elección. No me reporta, pues, nada, ni me da igual. Si me comentan, vale, me haría gracia. Si os gusta el blog, entraten los enlaces de Amazon, que encontraría al final, para ayudar al mantenimiento del mismo. Gracias. Entonces, voy a ir abajo. ¿Ves? Lo VDs, le meto aquí. Y me meto a la sección de VDs. Entonces, aquí, si alguien se quiere meter en otro sitio, pues, se pone, no sé, Bicis. Biblia, Slowbing, no. Espera. Bicicleta, paseo. Y aquí, pues, Bicicleta, paseo, etc, etc, etc. Le he puesto tres enlaces. Habéis visto, DVD. Digo, para atrás. DVD, CDs y libros. Amazon. Pongo Amazon. Amazon. Y DVDs. Vale. De momento, me han quitado poco. Hubo una vez que creía que alguien había comprado, porque me ponía, a ver si lo voy a meter aquí. Es de Amazon. Es muy fácil. He encontrado más fácil. Y de momento, bueno, de pruebas estoy haciendo. Encontré uno que era muy interesante, que te pedían, al principio, enlazar, poner en tu blog accesos para que te pusieran anuncios. Pero no sé qué pasa, que no me lo pilla. Tengo que continuar investigando esa opción. Y, bueno, ese costa un euro. El de Amazon es gratis. ¿Veis aquí? Número total de productos enviados. No, ingresos total. Clicks. Aquí, clicks. Número total de estos enviados. Aquí, en una de esas sesiones, me puso que había dos. Creía que me iban a dar algo, pero no. Así, una vez vi un ingreso de un céntimo, supongo que es para Amazon, comprueba que la cuenta está bien y te lo meto aquí. Muchas veces te hacen un céntimo y después te lo tiran. Pero ahí, a ver, un céntimo. Un céntimo más en mi cuenta. Volvemos otra vez a mi blog. Allá, de estas. Aquí te pone... A ver, te pone entrada de páginas referentes. Clicks. Vale, te voy para atrás. Ah, bueno, puedo entrar desde aquí a mi blog. Que va directo. Vamos. No me acordaba. Estadísticas. Me pongo a meses. Y aquí te pone, motores de búsqueda. 374. Referentes, motores de búsqueda. Google con, no sé qué. Google con México. Google con Ucrania. Esto, esto te encuentran. Te encuentran en el blog y se meten. Mira, clics. Uno aquí. Y nada. A ver, años. Voy a mirar lo de los clics. A ver. TikTok. Clics. Enlace. Ves. 15 clics. Meto aquí. Etcétera. Vale, pues, esto es lo que os quería explicar. Pues nada, la voy a empezar a meter... A meter restes. Contenido. Voy a crear lo de infusiones. Voy a crear uno de excursiones. Que estoy ya están... Tienes excursiones. Que estoy primero subiendo en TikTok. A volver a ver partidos. Mi hijo, que me he perdido muchos. Y este... Bueno, y jugó un... Torneo más importante de la comarca de Fútbol 7 de aquí de Igualada. Él era infantil, pero jugó con un equipo carete. Porque les faltaba porteros. Y jugó con ellos. Entonces, llegaron a la final. Y mi hijo fue nombrado, fue premiado como mejor portero de cadetes de torneo. Que era de esperar. Que ganara, ya empezara a ganar un trofeo individual. Su primer trofeo individual. Muy chulo el trofeo. Que se ve ahí como un portero parando una pelota así. Y... Y ahora ya voy a empezar los partidos. A acompañarlo. Que antes no tenía que acompañar si Juan fuera alguno de los parles. Que son guapísimos. Son macísimos los parles. Nos ayudamos mucho. De hecho, ayudé a uno a ir a buscar una lavadora en Barcelona. Por 50 euritos. Precio cerrado. El tiempo que se han exiliado. Hago precio cerrado. Miro un poco a cubrir combustible. Cumbrir desgaste del furgón. Y bueno, un poco pues para el sueldo. Y me ha moldo a la comodomía. Es decir, ese avarzona podría haberlo hecho por... Está por 40 euros. Pero bueno, es un... Es un precio que está bien. Son 60 kilómetros de ida y 60 de vuelta. Y bueno, todo el mundo sabe que voy con el furgón de la empresa. Que es mi vehículo privado también. Y no hay problema. Pues si alguien necesita transportar algo, pues ahí estamos. Igual que toda la gente. Si pueden ayudar, pues ayudan. Y cuando pone en WhatsApp del grupo. Oye, ¿alguien puede acompañar a tal? Sí, mira, pues yo puedo. Al cabo de un minuto. Y bueno, sí puedo llevarlo. Pero para devolverlo, para el regreso, tendré que buscar otro porque yo me quedo en el sitio. Porque a veces se van a Zichel o así. Y se quedan a cenar. Porque una vez se llevó a jugar a las 8 de la tarde. Y claro, acaba el partido a las 10. Y la gente se queda ahí ya a comer. Y después no hay problema. Mira, de vuelta te puedo llevar yo y verba. Es brutal. Y bueno, muy maja. Muy educado, respetuoso. Ahí en el campo. Con el rival. Animando mucho. Que es lo de droga. Y yo ahí, bueno. Con un trípode. Un trípode de este tipo de televisión. Eso es que tiene como una palanca. Que puede ir girando 360 grados. Si quiero. Lo planto ahí y nada. En fútbol 11 es muy fácil grabarlo las jugadas. Porque antes, porque era tiempo. En fútbol 7 yo grababa solo a mi hijo. Porque es un no parar. Claro, que es el campo más pequeño. Y el ataque, ataque, defensa, ataque, defensa continuo. Lo que me gusta mucho del fútbol base. Es que todos van como si les fuera la vida. Y no miran el marcador. Y por eso puedes ver partidos de que uno va ganando 3-0. Y después los otros remontan. 4-3. Es brutal. Y el San Mauro lo hace mucho. Bien, mira contra el líder. Estaban perdiendo 3-0 en casa del San Mauro. Y llegaron a empatar. Porque cuando pasa eso, el equipo se anima. Los otros ven, hostia, que vienen. Se tiran un poco para abajo, que es normal. Unos dan un pase a patlar, intentar defenderse. Y los otros un paso adelante atacando con todo. Y me gusta mucho. Me recuerda mucho al Madrid. El Madrid nunca da el partido por perdido. Pueden estar 3-0 y ganarte de 4-3. Un patado. O así que te descuidas. Estás 2-0 y te meten a un entrenador a favor del Madrid. Eso que pasó al City en semifinal. Bueno, cuando ganó la Copa de Europa, la onceava Copa de Europa, con el City, el City mereció ganar. Pero Courtois, que esa temporada parecía Superman, que era muy difícil batirlo, que ha hecho unas paradas casi imposibles, inverosímiles, aguantó el equipo. El equipo, al final del partido, que es cuando se siente fuerte y demás, y los otros tan desesperados, cómo podemos marcar esto. Marcó un gol. El City se dio para atrás. El Madrid, ahora los tenemos. Odió sangre, fue a por ellos y marcó el segundo. Y tal, ahí que te viene. Ahora no, ahora Courtois, entre lesiones y claro, no puedes mantener toda la vida. La temporada de su vida hizo Courtois. Y se merecía el premio, el mejor jugador de la Copa del Balón de Oro. Gracias a él ganaron la Copa. Porque cuando el Madrid estaba mal, él estaba allí, aguantando el equipo, esperando el equipo. Cuando tenía una ocasión, patapam, una ocasión clara. Y mataba, mataba, llegaba a matar al rival. Es un partido que me gusta mucho. Este y O'Black. O'Black es bastante bajo para ser portero, que es buenísimo. Ha llegado a hacer triples paradas, que es muy difícil, que es brutal. Misco también ha llegado a hacer dobles paradas. Triples no sé, no me acuerdo, pero dobles paradas de mucho mérito. Y hasta parar algún penalti. De hecho, en el claveo que ganó, los penaltis eran modalidades que dicen de recorrido. Es decir, el que tira el penalti empieza en medio campo, como hacen con el hockey, en medio campo. Y tiene siete segundos para marcar. Y mi hijo paró el penalti decisivo en semifinales. Porque es muy bueno, es muy rápido, tiene muchos recursos, va con todo. No tiene miedo al impacto. Es muy fuerte. Va muy bien en los córners. Te grito a mí. Y la defensa le aparta. Y como pille a alguien, se lo lleva por delante. Y bueno, alguna vez algún compañero se lo ha llevado por delante. Y dice, perdón, haberte apartado. Mira que no he avisado. Es muy bueno con los pies. Es el terrestegue negro. Mi hijo es negro. Es de su margen de línea cotidiana. Es el terrestegue negro. Y es buenísimo. Pasa muy bien. Cuando viene la pelota, no la rifa. No chuta por chutar. Mira a ver si la puede pasar. Y pam, la pasa en corto o en largo. O a media distancia. Al pie, muchas veces. Y nada, es un placer. Bueno, buen placer. Es un espectáculo. Ya viéndolo calentar. Aquí calientan los porteros. Es decir, quien sale titular. Pues si sale mi hijo. Que se llama Juan. Lo entrena o lo calienta. El otro portero segundo, que también es buenísimo. Los dos son muy buenos. El otro portero, al lado de Juan, está creciendo mucho. Juan va un paso por delante. La evolución de los dos. Van a tope. Y cuando le empiezan a chutar y le empiezan a hacer paradas, tanto uno como el otro. Le avisan al portero. El rival. Hostia, que buenos que son estos porteros. Vamos a tener una faena para meterles un gol. Y sí, sí. El equipo es muy, muy bueno. Desde la defensa, medios de ataques. Son capaces de llegar, de jugar la pelota desde atrás y llegar a las zonas de disparo y crear situaciones de gol desde atrás. Son muy, muy buenos. Aparte van de amarillo, es la canadiña. Es la... Es la... Es la... Es Brasil de la comarca de la Noia. Que es donde estamos. Igualada, donde vivo, es la comarca. Es la comarca, la capital de comarca. Que es una ciudad pequeña, debemos ser de unos 30.000. Pero está bien, tranquila, con mucha inmigración. Pero todos nos llevamos bien. Yo he calculado que hay más de 30 nacionalidades. De Sudamérica, de Europa, de Asia, de África. Hay muchos africanos. Marroquí, de Ghana, Inaquotorial, Camerún. Pero los que hay más son de Ghana, Nigeria. Hay muchos dominicanos. De países del este, como Ucrania. Y todos nos llevamos bien, que es como tiene que ser. La inmigración siempre es suma, nunca resta. Hombre, siempre, claro, la gente... Las noticias, muchas son que, bueno... Migrantes que roban, sobre todo, luego magrebís. Pero son una minoría. Son una minoría. Pero bueno, los de extrema derecha, los radicales, los homófobos, los cáteres, pues van a por ellos. Y yo muchas veces me meto en noticias de homófobos. Y con educación, pues les digo lo que hay. Mira, yo vivo en un barrio que hay mucha inmigración. En africana, hay africanos, dominicanos, magrebís. De Europa, de Asia, de chinos. Y es un modo agradable hablar con ellos, de pedir... Somos culturas diferentes, pero las culturas enriquecen a la otra parte. Y el Islam es una religión pacífica, por sí. Tienen sus costumbres de, bueno, de las mujeres con el velo islámico y, bueno... Hombre, el islamismo es radical, que hacen que la mujer vaya que solo subiendo los ojos, así. Eso no es correcto. Pero hay muchas mujeres que les gusta llevar el velo islámico y no les queda bien, es reactiva. Y aquí hay mucha libertad, porque hay muchas que no lo llevan. Se adaptan también a las costumbres y respetan las costumbres europeas. Y nosotros las suyas, bueno, el ramadán, que hacen, que, bueno, es curioso, está muy bien. También desintoxica el cuerpo, bueno, comen poco. A las 12 de la noche de noche, que salen todos para comer algo. Y las plazas de sí están muy animadas, con todo de magrebís, de marroquís. Y yo conozco a muchos. Yo, mira, cuando hubo el terremoto, es en Marruecos, tan fuerte, fui a ver a todos los marroquís que vi. Les di el pésame, les preguntaba si tenían familiares y todos, por suerte, me decían, no, por suerte no estábamos ahí, yo vivo más al norte, yo más al sur, tengo una casa. Y nada, tienen muchas tiendas de... Básicamente las tiendas que tienen, bueno, la carne halay o esa, que es un tipo de carne, más que nada es como matan el animal, el cordero o así. Son tiendas que no tienen alcohol, porque ellos no beben alcohol. El té de menta es brutal, el genuino té marroquís es brutal, pero tiene muy caliente con todas las hojas de menta. Eso sí, tienes que esperar 10 minutos, la desenfríe. Entonces, bueno, tomar algo, un refresco o algo para que se enfríe. Y aquí hay bares que son de marroquís, lo llevan, y uno tengo muy cerca y muy bien. Vale, pues nada, se me está acabando el tiempo. Hasta luego, Lucas. Adiós.